Le damos paso ahora a María del Mar Torres Córdoba de la Certificación en Formación de Coaching de la Felicidad con su ponencia La Nueva Visión Empresarial. Adelante María del Mar. Hola, muy buenos días a todos. Gracias Lina por tu bienvenida. Felicitar a mis compañeros, compañeras que han estado aquí haciéndonos llorar y emocionarnos un poco. Pero bueno, agradecer a Heidman en especial que siempre tiene la energía de levantarse, de enseñarnos, de ser nuestra maestra y el resto de compañeros que también han sido guía para cada uno de nosotros. Dios me dio de bendiciones. Gracias a Dios por esta oportunidad que me dio, porque estuve muy negada al tema del coaching, que hay que tratar las personas, porque yo soy más del área comercial y me costó mucho, hasta que le cogí, como dicen, el tiro y dije yo, esto es lo que necesitaba para complementar mi especialidad. Soy muy enfocada a la parte empresarial, entonces el coaching me ha enseñado de la parte empresarial, la experiencia del empleado en las organizaciones, que es algo que nos falta. He traído una ponencia, la haré lo más rápido posible para que ustedes la observen. Voy a proyectar en este momento. Lina me informa si lo ven y todo está bien, ¿vale? ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, bueno, aquí estoy yo, ya tengo ahí mis carnecitos, estoy súper feliz. Lo he logrado, por fin Heidman lo logré. Soy experta en experiencia de cliente y experiencia del empleado. Actualmente trabajo en la agilidad organizacional. Y esta certificación, ¿qué me ha aportado? Me ha aportado muchísimo la parte humana, que yo era muy negada de esa parte, porque no soy psicóloga, pero trabajo en la experiencia del empleado, que es medición, son datos, son estadísticas, y cómo intervengo a nivel empresarial en las organizaciones. Más, no sabía intervenir a las personas. Entonces, les doy bienvenida a mi ponencia, así rápidamente. Se llama la nueva visión empresarial del coaching de la felicidad. Esa soy yo cuando era más jovencita, unos 11 años. Soy muy, como me ven, estoy con un telescopio. Soy muy visionaria. Me gusta ir más allá. Me gusta llegar hacia el universo, ver qué está pasando, qué está cambiando. Entonces, el telescopio de la felicidad lo vengo a adaptar de una manera como un antes, un durante y un después, que va enfocado hacia una visión empresarial. Esa visión empresarial, como todos sabemos, va enfocado a las personas, a recursos humanos. Y es así como ese binóculo, ese lente, se convierte en el paso a paso de nuestro trabajo, un avión antes, un durante y un después. Tenemos compañeros, tenemos una cultura empresarial. Entonces, ese lente se deriva en varios pasos, ¿vale? Es el lente de mi telescopio. ¿Por qué? Porque es muy importante empezar a revisar cómo es esa atracción, ¿no? La llegada, mi primer día de Lina, el primer día de Brenda, el primer día de Narda en su trabajo, el primer día donde tu cliente. Cómo está siendo el desarrollo profesional de tus colaboradores. Cómo es su salida también. Es muy importante. Entonces, esos son los diferentes momentos. Así como trabajamos el coaching de vida personal, también trabajemos el coaching personal de nuestros trabajadores, los diferentes momentos que ellos viven en cada etapa de su desarrollo en las organizaciones. Esta certificación me ha servido para ello. Para humanizar la experiencia del colaborador. Para humanizar los recursos humanos, que para mí es gestión de personas. Porque no somos recursos, somos personas. ¿Qué encontramos en las organizaciones? Personas de esta forma, ¿verdad? Tenían una expectativa, ¡guau! Voy a entrar a esta compañía, pero la realidad es esta. Esta foto, de esta chica que está cogiéndose la cabeza. Preguntémonos. ¿Qué buscan nuestros colaboradores? ¿Qué esperan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les emociona? ¿Qué quieren? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Es allí donde ese coach, ¿sí? De la felicidad puede intervenir. Somos, y aquí todos los que hemos estudiado, somos capaces de intervenir a las organizaciones. Somos capaces de gestionar las personas para lograr un proceso de cambio. El coach me ha enseñado esto. Soy capaz de gestionar mi propia vida y soy capaz ahora de gestionar a las personas. Entonces, fíjense, es de paso a paso. De ese espacio personal, de ese espacio del líder, de ese espacio del colaborador y el espacio del entorno. Tenemos que ser capaces de, dentro de ese telescopio, ver esta visión. Quitarnos eso como las gafas, ¿no? Ese lente de ese telescopio nos tiene que ayudar a visionar. ¿Por qué? Estamos en un mundo cambiante. Internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, realidad aumentada, redes sociales. ¿Dónde estamos nosotros como coach? ¿Estamos actualizados en las últimas tecnologías, en las últimas herramientas que nos permiten trabajar? Los invito a que veamos la tecnología, los cambios que hay en las organizaciones. Que ese telescopio de la felicidad nos ayude a saber gestionar ese espacio físico, la tecnología, la cultura en las organizaciones. Pero, ¿qué pasa? Vamos a encontrar creencias antiguas, management antiguo, resistencia de las personas. Pero como somos coach, somos capaces ya de manejar esas situaciones, esas creencias, esos mitos, esos tabús que tienen las personas. Empezar a intervenir y vamos a terminar con esa resistencia. Así que nuestro trabajo es la mejora continua. Tenemos que empezar a evaluar, a revisar, a implementar y planificar dentro de una organización cómo podemos ser ese coach que va a cambiar esa organización, esa mentalidad. Empecemos por lo que nos piden los colaboradores. Empecemos por lo que nos piden nuestros empleados. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los demás? ¿Qué es lo que estamos brindando? ¿Qué propuesta de valor estamos llevando a las organizaciones? Empecemos desde las personas. ¿Cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, sus miedos? Y es ahí donde el coaching nos enseña esto. Y fíjense que yo soy experta en la experiencia de colaborador, pero me faltaba esa parte humana. ¿Cómo intervengo? Bueno, aquí hay una problemática de comunicación, de motivación. ¿Cómo hago yo? Para entrar y entrar a la persona a hablar con ellas. Fíjense las estadísticas. Los empleados, y esas son estadísticas del 2019, se quejan porque no son motivados, no son reconocidos, ¿sí? Les bajo salario respecto a la formación. Bueno, personas que no son motivadas ni reconocidas no van a ser innovadoras, no van a ser productivas en las organizaciones. Pero lo que más me gustó dentro de mi investigación fue que el coaching, ¿sí? Esto fue un encuentro anual de expertos en recursos humanos que aplican la agilidad organizacional y dicen que un 30% dicen que en las organizaciones falta de coaching. Es decir, lo que hemos aprendido, nuestros títulos y la experiencia como coach nos van a servir, nos están abriendo puertas. Es una nueva forma de trabajar en las organizaciones falta de coaching. Fíjense aquí, 30%. Entonces, hemos apostado. ¿Por qué? Porque en el coaching trabajamos la seguridad psicológica. Trabajamos con las personas. Intervenimos a las personas dentro de las organizaciones. Es escuchar qué necesitan las organizaciones. Y en los desafíos de este encuentro, fíjense que hay muchas necesidades, hay que mejorar la comunicación interna, hay que saber trabajar con nuevas metodologías, hay que generar espacios con las personas, hay que alinear las metas de la organización. Y Google, uno de los proyectos más interesantes es Google con el proyecto Aristóteles. Y se dan cuenta en primer lugar, como ustedes ven aquí, la seguridad psicológica es muy importante. Entonces, como coach, ya estamos preparados para ello. Para intervenir a las personas durante ese antes, durante y ese después. Al final, nuestra vida son experiencias. ¿Dónde estamos en la mayoría de tiempo? En el trabajo. Entonces, ese telescopio, en la experiencia del colaborador, yo como coach de la felicidad, lo he dividido en varias etapas. Un lente, desarrollado un lente donde en cada etapa del colaborador tengo que revisar los diferentes procesos. Cómo fue la contrasección, cómo se sintió, cómo está en su día a día en el trabajo. Ese telescopio me permite a mí tener esa visión general. Y eso es un viaje del empleado. Y en cada etapa yo como coach debo intervenir, debo conocer cómo están mis colaboradores. Esa visión empresarial nos lleva a resolver muchos problemas. Pero fíjense que uno de los limitantes más grandes que hay es que en las organizaciones no vamos a encontrar equipos funcionales que tengan conocimiento de eso. Hay mucha resistencia al cambio, un 75%. Entonces, hay limitaciones. Es ahí como coach tenemos que empezar a intervenir de una manera inteligente, un paso a paso, para gestionar esta adaptación al cambio. Desarrollar, y son herramientas de design thinking, trabajar en equipo, construcción, y algo muy importante. No sé si han escuchado el círculo de horas de Simon Sinek. Que esto tenga un propósito importante. ¿Qué propósito tiene la compañía? ¿Cuál es la relación? Por ejemplo, en nuestras vidas, ¿cuál es el motivo de levantarnos cada mañana? ¿Cierto? Entonces, importante. ¿Qué quiero lograr yo como coach de la felicidad en una organización? ¿Cuál es mi propósito como coach? ¿Y cómo lo voy a hacer? Igualmente, apliquémoslo a nuestros colaboradores o como personas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Entonces, el círculo de oro es así, por ejemplo, trabajo colaborativo, construir en equipo, escuchar a nuestros colaboradores. Le llamo yo a este telescopio de la felicidad porque voy a tocar puertas. Esas puertas donde voy a escuchar por medio de una entrevista, composis y diferentes herramientas colaborativas. ¿Cuáles son los valores del equipo? Te identificas con los valores como equipo. Es llenar las paredes de todo lo que nuestros colaboradores nos quieren decir. Ojalá ser un tablero de esa felicidad de nuestros colaboradores. Son nuevas maneras colaborativas de trabajar la felicidad con nuestros colaboradores. Y de todo esto, les resumo. Para mí, las funciones del coach de la felicidad que he aprendido es la tecnología para mejorar la experiencia del colaborador y la felicidad. Fomentar la innovación, metodologías de design thinking, de innovación, que nos van a ayudar a que sean tal vez esos momentos de reunión muy valiosos con varias personas. Vamos a agregar valor porque todos en un post y van a colocar cómo se sienten el día de hoy. Eso es generar mejor comunicación, más confianza. Usemos el endomarketing, cosas bonitas, detalles, palabras, motivación, reconocimiento. Digitalicémonos. Hay muchas maneras de trabajar de una forma global y digitalizada. Importante, el teletrabajo ya está. Nosotros hemos estudiado en remoto y ha sido siempre con herramientas, hablamos, compartimos. De esta manera, generamos flexibilidad y engrandecemos el conocimiento. Entonces, es un momento de diseñar nuevas herramientas para hacer un coaching de la felicidad. Hay muchas herramientas con las que podemos trabajar. Pero lo más importante y con lo que me quedo yo, el por qué, el propósito que como líderes o coach tenemos nosotros y como misión que cumplir en las organizaciones. Todos vamos en búsqueda de la felicidad. Les recomiendo esta película, lo que no se la han visto. Vamos en camino a la felicidad. Este hombre estaba en un tren, ¿se acuerdan? Y aplicó a Wall Street como en bolsa. Logró su trabajo después de mucha lucha, dormir con su niño en el metro, no tenía dinero con qué comer. Él logró sus sueños. Entonces, los invito a que busquemos nuestra felicidad, a que busquemos ese propósito de vida, del por qué de mi existencia, el por qué soy coach, el por qué de la organización, el por qué de tu puesto de trabajo, el cómo estás en tu trabajo, el qué haces para estar bien o el qué haces por tus colaboradores. Que encontremos ese ikigai, esa misión, esa visión, esa vocación que te enamora, eso que te apasiona, esa profesión. Eso nos ha enseñado esa certificación. A saber qué amamos hacer, cuál es nuestra pasión, cuál es mi vocación. Y la manera en que podemos trabajar, y en este caso a nivel empresarial, hay herramientas digitales. Por lo tanto, esta certificación me enseñó muchas cosas. Y al final he desarrollado unas herramientas, unas herramientas para mi trabajo empresarial, que como consultora, aparte porque coach, no es un consultor, coach es una persona que viene a mí a darme estas ideas, y he creado un tablero donde hacemos las acciones, las publicamos, las planteamos, a nivel de tableros, ¿vale? Acciones para hacer un seguimiento, para calificar el impacto, el tiempo de implementación, recursos. Un Kanban donde voy haciendo ese paso a paso con mi coach. Voy así, acciones con mi coach. Acciones, ¿cómo voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo estás haciendo? Me lo va a revisar y me va a regañar si no lo he hecho. Y al final queda como un hecho, de paso a paso, un paso a paso. Coge el post y voy aquí, esto he hecho, no voy haciendo, esto lo reviso. Y al final todo está hecho. Y he hecho un Daily Emotions, donde voy calificando ese día a día de mi paso a paso, de mi proyecto, con mis colaboradores, o de mi propia vida. Entonces, rápidamente, no sé si ya pasaron los 10 minutos, me quedaría mucho más tiempo. Agradezco a esta certificación. Agradezco a los conocimientos tan valiosos que me aportó el coach, de ser coach de la felicidad, esta certificación que me abrió otra mente y me hizo como, como les digo, mi telescopio siempre va más allá. Creo que viene a enriquecer mucho la parte de mi experiencia, el área de la experiencia del empleado, porque es algo muy importante. Tenemos que trabajar con las personas. Y como ven, las estadísticas dicen que no hay coaching en las compañías. Entonces, ya estamos preparados todos y que vengan muchísimos más a ser coach de la felicidad, coach de vida, porque es lo que más necesitamos la parte humana. Muchísimas gracias a todos.